Y esto dice y suena Y esta historia Es una historia de amor Un sueño Un sueño Juan Grupo Escucha esto Y así Suena Y así Y así Y así Y así ¿Sabe si te digo que yo no me voy a mentir? Hoy en mi me voy a mentir Porque quiero Yo me pido a soportar con la soledad Hoy en tu vientre es tu amor En tu vientre es tu Escucha por el Señor Señor por Señor Cariño por amor Pasión por pasión Rezo por besión Señor por Señor Cariño por amor Pasión por pasión Y así va a quedar Y así va a quedar Y así va a quedar Y tuvo tan buena Porque tuvo Hoy en mi me voy a mentir Y te digo que yo no tengo que rendir, porque enamorarme de ti, porque quiero. Y te utilizo esta patata con la soledad, porque no tengo que rendir tu amor, primero. Beso por beso, señor por señor, cariño por amor, pasión por pasión, beso por beso, señor por señor. Beso por beso, señor, cariño por amor, pasión por pasión, beso por beso, señor por señor. Oh, 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 oh. Gracias, hasta la próxima. Adiós, señor, señores y señores, vino a mujeres. Un aplauso para Grupo La Dosis, Michalio Fernández, más fuertes aplausos, por favor. El excelente tema, Suele por Sueño, Michalio, muy buena canción, la pueden solicitar a través del 382-7281. Muchas gracias, Michalio Fernández.